Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente Cuando uno se despierta y ya no es indiferente Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos Desafinan los metales sin principios ni finales La ciudad se queda sola y nadie me da volar Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro Siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado Y no existen los relojes, el verano está caliente Desafinan los pianos como todos los veranos La ciudad se queda sola y nadie te da volar Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos Desafinan los metales sin principios ni finales La ciudad se queda sola y nadie, nadie, nadie me da volar Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Hoy es hoy, ayer fue hoy ayer Ayer fue hoy ayer Hoy es hoy